y llegó el momento de recibir a eduardo zurdo con sus historietas argentinas en la sección llamada el lápiz parlante qué tal eduardo qué tal buenas noches cómo andan bienvenido a edu bienvenido el lápiz parlante muchas gracias nuevamente estamos acá programa número 15 15 columnas a mí se me pasó el año no sé si es por por malestar o porque pero se pasó volando el año o quería que termine este año también puede ser eso y todos parece que esperamos octubre es así que lindo contar las columnas que lindo que el columnista venga y estamos en la columna 15 claro sí y todo a filmar siempre me gustó eso de decir programa número tanto suena bien nosotros nunca dijimos tercera temporada cuarta temporada porque la gente que le gusta inflar viste entonces se viene la cuarta temporada aparte me suena me deprime un poco yo hace 10 años haciendo lo mismo viste una cosa que bueno entonces funciona vamos a ver por supuesto pero bueno hoy estamos porque acá queríamos adelantar un poquito ya estamos en modo día de la madre sí no y quería hablar un poquito hoy de madres o mamás de la historieta argentina claro que sí no porque quien quien ha hablado alguna vez de las madres de la historieta no estamos haciendo de historia con esta columna me parece a mí bueno tal vez no estará un poco pero bueno sí sí claro es no pero además en todas las historietas que estuvimos conociendo hasta ahora siempre apareció bueno en algunas no en todas pero siempre estaba presente no ahí está claro y como tal vez son personajes secundarios o bueno el protagonista pero bueno este este esta idea se me ocurrió como para que hoy tengan su protagonismo como va a ser el domingo todas las mamás no exactamente no hay que no se falta un día para homenajear la que no obviamente pero bueno nos cuesta nos cuesta pero sí sí contame qué tenemos acá tengo acá por ejemplo hay acá tengo tres mamás tres mamás más o menos son distintas yo quería empezar primero por raquel obviamente la mamá de mafalda la tenemos por acá claro raquel estará en los 30 40 años sabemos que estudió abogacía que la abandonó porque conocía al papá de mafalda se casaron y formaron una familia si es ama de casa trabajo que también es un trabajo no un gran trabajo sin remunerar remunerar no pero es un gran trabajo ser ama de casa lo gracioso de raquel es que bueno mafalda trata de siempre recordárselo no que por casarse abandonó los estudios y no tuvo un título claro es esa concepción que se tenía antiguamente de que una vez que se casaran la mujer tenía que dejar de trabajar no es bueno y hasta las mujeres cuando en esa época del 30 del 40 la mujer directamente no podía no era mal visto que consiga trabajo y hasta no conseguía un trabajo por ahí como decente un trabajo bien remunerado que hasta el día de hoy también es algo que perdura no que un trabajo para una mujer siempre a veces se tiende a hacer menos remunerado también es algo que se busca que se iguale no claro sí 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 que obviamente refleja la típica familia de esa época de los 60 70 no claro donde todavía la mujer o lo que sea la pareja podía uno quedarse en la casa porque con un sueldo alcanzaba ahí porque bueno raquel es muy conocido los chistes cuando vuelve del almacén muy enojada con los precios y todo eso que pasa o sigue pasando por eso vuelvo a repetir una frase de la vieja columna que mafalda siempre fue atemporal no claro de verdad bueno eso lo veíamos mucho bueno cuando hablamos de mafalda siempre dijiste eso que mafalda lo veíamos en muchos puntos que estaba presente hoy también claro porque y acá bueno nuevamente la lees nuevamente hoy te va a resultar cotidiano y lo que pasa hoy lo que las tapas de los diarios después tenemos otros otra sí sí allá tenemos a la chacha que es una mamá del corazón porque es la niñera o nana que crió cuando paturucito quedó huérfano entonces otra clase de mamá una mamá más abuela no si era como con una pipa acá no sí sí ahora te voy a explicar un poquito eso de la pipa a ver porque bueno eso la chacha lo lo crió y tiene eso de las historias de las abuelas mamá que también creo que también es cotidiano no eso de las abuelas mamá en una pareja que ya los dos sueldos no alcanzan y salen los dos a trabajar y los chicos quedan con la abuela que lo levanta le da su desayuno lo lleva al colegio no creo que él la abuela mamá es mucho de estos días también no bueno las abuelas también saliendo no un poco de las historietas son un poco también mamás en algunos puntos de algunas personas en algunos momentos de la vida en el mío por ejemplo claro pero cómo no eso de que no salí del trabajo y las llamadas que vaya a buscar al nene o porque no llega el colegio o está en las reuniones que bueno uno por trabajar tal vez se zafa de la abuela claro y va la abuela pobre ahí y bueno y el chico abusa o tal vez pide su sobrecito su golosina no que la abuela siempre le da no que a la abuela mal cría digamos esto no es una idea que quedó en el inconsciente esto es una realidad que la abuela mal cría y cría también no digámoslo pero nos da los gustos que a veces mamá no nos quiere dar entonces mirá vos la chacha lo curioso que a mí me parece que la chacha tiene eso de historias o de aventuras que te contaban las abuelas no de que la abuela tenía una en el campo había de campo no esa mujer que tenía esos te curaba con yuyos y te dolía la panza o esas esas historias de que había en el pueblo una que amamantaba a los chicos que andaban débiles esas historias de campo que nunca sabés si fueron reales o no tiene la chacha tiene eso de campo no de abuela de campo claro que son todas las mañas de los curanderos claro interesante y con la chacha quería meter el primer datito de color que la leyenda dice que tal vez la chacha dante quinterno se inspiró en popeye si ustedes la ven con la pipa y la forma de la cara puede estar inspirada en popeye no está blanqueado esto y que si vos googleas la chacha te salen lo primero que te sale son 20 30 casas de empanadas porque la chacha es una gran cocinera de empanadas a mira o sea que para buscar el personaje tenés que saltear muchas páginas de casa de empanadas es muy de costumbre argentina eso de que las empanadas de la chacha tan así que en un momento de una historia me acuerdo que en un casamiento frustrado de patora que es la hermana de paturzu para su casamiento la chacha llegó a cocinar 5.000 empanadas el repulgue todo casero así que es muy conocido la chacha y bueno y su pipa que hay veces no se sabe que fuman esa pipa unos yuyos raros a mira alguna vez se lo ha usado para espantar algunos males que andaban por ahí acosando a paturucito pero bueno es una mamá del corazón sí que a veces bueno eso no no quita no a veces no no quita la importancia no es más importante y todo así que es una mamá igual es una mamá a veces diferenciarlo sí y antes bueno voy a pasar por una mamá más moderna que acá no está porque no existe a mira porque es la mamá de yo matías la creación de cendra claro que es una mamá más moderna tal vez está separada no y lidia con eso de las preguntas del mundo de matías no de su perro botella o de la cucaracha y todas esas cosas y siempre la curiosidad es que ella no aparece solamente conocemos su de su diálogo claro bueno es un brazo por ahí claro sí sí que la acerca que se lee en el diario el gran diario supuestamente y bueno eso de que nada de que está entre entender el mundo de matías y en el y ella tratar de reconstruir su vida no claro como que trata de contestarle las inquietudes a matías pero también como que poco la ley la hincha no pareciera como que trata de sacarse encima sus preguntas porque siempre son preguntas bastante profundas y ella trata como de contestar las medias por ahí no claro y bueno pero es una otra especie de mamá y fanática de las cremas faciales porque bueno está luchando y contra el tiempo hoy también lo habíamos hablado eso y bueno así que es eso un poquito la mamá de de yo matías y para terminar y tal vez en la excusa de este lápiz parlante para presentar esta gran historieta que es clara fernández o mejor conocida como clara de noche esta mamá soltera que tiene esta señorita que tenemos esta señorita así que ella es trabajadora sexual mira todos conocimos o todos esperábamos los jueves del página 12 donde salía el suplemento no con suplemento joven con grupos de rock cultura pop y salía las historietas de clara de noches que esperábamos no también a sugerente ahí con la ropa claro porque ella es trabajadora sexual y bueno es una mamá luchadora tiene su hijo pablito y es de la creación de dos guionistas carlos trillo maicas y un dibujante bernet español mira no continúa todavía no 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 ya terminó ya por el 2015 contamos un poco contamos un poco más no puede tirar esta bomba que los caracterizaba a ella a clara bueno obviamente las aventuras o desventuras con esos clientes lo que tiene clara de noche que por momentos te podía reír de esas aventuras no con los clientes pero por momentos te tiraba unas reflexiones sobre la sociedad era o te reías y al otro jueves te hacía conmover con pablito y con esa hipocresía de la sociedad no de decir ahí va la que trabaja de o señalar a pablito como él es el hijo de la no y esa hipocresía que tiene la gente o la sociedad misma no de juzgar sin saber que ella lo hace por su hijo para darle por venir para darle estudios para todo no y la hipocresía de ciertos hombres que tratan de por momentos quieren estar cerca de clara pero en ciertos momentos del día la ignoran no claro es la hipocresía de señalar con el dedo después ser cliente no por ahí exactamente si clientes no hay trata también no claro pero pero bueno acá es ella es un camino que eligió si ella trabaja sola en su esquina y es muy lo que tiene que a veces te tiraba con lo que te decía esas historias conmovedoras de se le pinchaba a un cliente o algo así y ella iba corriendo a su casa a despertar a pablito para darle un abrazo es esa es esto es esas cosas que tenía y el reino de la hipocresía de la sociedad y de esta trabajadora no y no no es genial clara de noche miramos qué interesante no la teníamos ahí no lo teníamos en el tintero pero es más interesante para pensar esto no de primero de la clientela no porque sabemos que esta mujer están no sólo expuestas a enfermedades y un montón de cosas sino también a que encontrarse con tipos desagradables no a tipos que están en el submundo no son tipos que por ahí de todas las clases sociales no de empresarios de tipos que no tienen un mango que bueno que hasta que están alcohólicos que están drogados y que les pueden hacer daño les pueden bueno obviamente una enfermedad las pueden matar las pueden y son totalmente casos que después quedan impunes muchas veces entonces también eso creo que también está bueno para pensar cuando hablamos una trabajadora sexual que los riesgos que corre no sí sí es un trabajo ella lo elige y pero está bueno como con el tiempo está esta historieta fue tomando temas distintos lo de la ironía lo que decían lo por un momento va al colegio a buscar a pablito y sale otro chico que dice ahí viene papá y el papá le dice espera que viene el papá también o sea que dos papás iban a buscar a otro hijo y clara reflexiona y acá también hay eso de que ese dibujito o la historieta de que comparte algo con el lector y pensar que dice pensar que pablito quisiera por lo menos tener un papá no te mataba a veces las reflexiones de clara de noche sobre la vida y la sociedad y todo lo que somos nosotros tal así que bueno los datos de color lo quería decir con ella obviamente en un momento esta historieta salió en paralelo acá en argentina y en españa no y se hizo como de culto clara de noche es una historieta de culto de culto obviamente en lo que sería en españa el cómic erótico que no es tan erótico no 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 se muestra nada eso es por la temática claro por la temática sí sí y a ustedes que anda que le gusta el cine clásico si la ven bien clara de noche está inspirada en betty page a mira sí sí tiene tiene a varias le veo yo sí 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 una chica pin up esa sí 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 eso es más o menos quería traer un poquito distintas mamás de la historieta no distintas mamás distintas perspectivas de cómo ser madre no claro sí distintos roles también distintos roles y sus anécdotas digamos lo que contaban también su rol de mamá desde desde su postura desde su contexto todo eso está bueno increíble increíble está quinceava columna muy bien muy bien dicho sí así que bien eso y obviamente antes de retirar de de saludar quería eso exactamente valga la redundancia mandar un saludo a las mamás a las mamás a las madres obviamente a mi mamá marta está ahí que los los 80 a marta le regalaron una estatuilla de de carlos acevedo puede ser sí 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 muy contenta con la estatuilla bueno la mamá de dante la mamá de anael a lili a mi mamá también y a todas las mamás bueno que escuchan el lápiz parlante bueno el saludo y este programa es para ellas y obviamente nos vamos con un tema a ver qué a ver qué qué hay un tema que bueno un poco lo elegí porque me hace acordar cuando miramos esas películas no allá por los 80 cuando era chiquito con mi mamá un tema que bueno la película me la hizo ver muchas veces pero era lo que había en la tele de palito ortega la sonrisa de mamá eso qué linda